Oh, 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 oh. Fuiste en el guía de mi culpa, todo era parte de mi culpa. Cada decepción, cada vez, cada señal. Fuiste el niño, solo te olvidó. Cuando creas ver la luz, no miras hacia atrás. No hay ningún antismo de su vagina. En la música de los segundos, fuiste convocado para contemplar. No hay ningún antismo de su vagina. No hay ningún antismo de su vagina. No hay ningún antismo de su vagina. No hay ningún antismo de su vagina.